Hola, bienvenidos a la primera emisión de su telenoticiero Ciudadón Bosco en el 2016. Infórmese con nosotros sobre temas de gran interés para nuestra institución. Bienvenidos. En el mes de febrero tuvimos la visita del consejero salesiano para la región interamérica, padre Timothy Plot. Él como representante del rector mayor vino a revisar el funcionamiento de la inspectoría y de todas sus obras. En Ciudadón Bosco estuvo durante tres días y esto fue lo que nos respondió a las siguientes preguntas. Sí, soy en el segundo año de mi cargo de regional, consejero regional para Interamérica. Abarca a todos los salesianos desde Canadá hasta Bolivia. Mi primer cargo y propósito es lo de todo regional, de crear comunión entre las inspectorías de la región y crear más comunión y comunicación entre ellas y el sucesor de Don Bosco en Roma y su consejo para que cada vez más seamos una familia salesiana dispersa en el mundo. Además de eso, pienso que aquí en Interamérica un propósito que tengo yo es de fomentar más sensibilización del fenómeno de migración, de movimiento de gentes, especialmente los del sur hacia el norte. Vengo de los Estados Unidos, llevo mucha experiencia trabajando con inmigrantes de Latinoamérica hacia todas partes de los Estados Unidos y vienen sin documentos, con mucha esperanza y confrontan muchas dificultades. Creo que nos hace falta en esta región tener más sensibilización de la necesidad de acompañarlos, de ayudar a esta gente en su recorrido al norte. Porque una vez que cruzan la frontera, no están en París, no están ya ricos, por nada. Y creo que es necesario que la región crezca en esta idea de que esta gente que han salido de Ecuador, Perú, Colombia, México, Centroamérica, son nuestro pueblo, son nuestra gente. Entonces, un propósito que tengo yo es de fomentar más sensibilización en la región en cuanto a este fenómeno. Yo diría que yo personalmente espero de los laicos que colaboren con los salesianos, el mismo que espero y que Don Bosco espera de los salesianos. O sea, que sean comprometidos, que sean entregados primeramente a Dios. En su forma de vida, en su vocación, de casados, de solteros, de empresarios, lo que sea, ¿no? Pero que tengan en primer lugar, pongan en primer lugar a Dios. Y que su trabajo sea una respuesta a la llamada que les hizo Dios por intervención de María Auxiliadora a ellos de colaborar. Y desde este punto central, corresponder a Dios, que se entregan, como mis hermanos salesianos, en su forma de vida, totalmente a los jóvenes. Entonces, esos son los dos polos, Dios y los jóvenes. No basta que los laicos sean profesionales como trabajadores sociales. Deben ser también personas que vean su trabajo como una vocación en respuesta a Dios. Eso es, para mí, el deseo, la esperanza que tengo de todos los laicos. Para que sean personas comprometidas a Dios y así comprometidas a los jóvenes en el espíritu salesiano. Como una estrategia que responde a la necesidad institucional de incrementar los niveles de participación de las familias y redes vinculares de los niños, adolescentes y jóvenes internos de la sede principal, la institución, a través del área de trabajo social, abrió desde el año pasado la Famitienda en Ciudad Don Bosco, el almacén para las familias. La Famitienda es una iniciativa del área de trabajo social, donde se adecua un almacén para que las familias de los niños, adolescentes y jóvenes de la sede central de internado puedan acceder a algunos beneficios y algunos implementos de los que se pueden beneficiar allí. El propósito de la Famitienda, van tres aspectos. Lo primero es promover la participación de las familias en los espacios destinados para eso, que son los encuentros o las intervenciones desde trabajo social, desde psicología, en los encuentros familiares que se realizan en la institución. Lo segundo es promover también la corresponsabilidad de las familias en el proceso de restablecimiento de derechos de los muchachos que son sus acudidos. Y lo tercero es que las familias aprovechen y doten sus hogares de los elementos y de las cosas que allí se ofrecen. Las familias pueden acceder a la Famitienda a través de una moneda no comercial llamada Bosquines, que son entregadas cuando la familia utiliza las atenciones psicosociales, trabajo social, psicología, y también luego de los encuentros familiares. Se les entrega a cada uno 20.000 bosquines y esos bosquines pueden utilizarlos en la Famitienda, en la consecución de los artículos que allí se ofrecen. Bueno, ahora ustedes se preguntarán cómo funciona todo esto, de dónde salen todos estos artículos que aquí se ofrecen. Pues sale de los benefactores que nos donan ropa nueva, en ocasiones de segunda, pero en buen estado, en condiciones dignas para nuestras familias. Y los artículos que aquí recibimos tienen todo un proceso de lavado, de planchado, de etiquetado, para que las familias puedan acceder de una mejor manera a lo que aquí se ofrece. Aprovecho la oportunidad para que las personas que están viendo este mensaje puedan vincularse a esta propuesta a través de donaciones que nos puedan hacer y que cada uno de los trabajadores sociales que aquí laboramos en el programa de internado lo reciben con mucho gusto. Para este 2016, Ciudad Don Bosco ha ampliado su accionar en el sector de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Es así como hoy, además de los cursos tradicionales, se ofrecen cursos cortos y diversas posibilidades para diferentes públicos. Desde el año pasado la ETH inicia un proceso de fortalecimiento de sus procesos, desde las ofertas de formación titulada y de la formación complementaria, hablando de los cursos técnicos y de los cursos cortos. Estos últimos cursos cortos son una oferta para los chicos que no tienen el perfil y que para nuestra población interna queremos aprovechar con principal prioridad. También a futuro queremos extenderla a ofertas de la ciudad donde podamos tener cierta sostenibilidad. Cuando un chico que no tiene el perfil y que accede a los cursos cortos llega a la ETH, llega a Automotriz, Arte Gráfica, cualquiera de las ofertas que tenemos y como cursos cortos empiezan a tener abordaje tema por tema de las competencias que más adelante cuando tenga el perfil puede acceder a la formación o puede homologar su formación técnica. La primera proyección es también abrir la oferta para el público en general de la ciudad. Inclusive pensamos en, a mediano plazo, optimizar otras sedes que tenemos como Ciudad Don Bosco y poder tener otros públicos. Estamos en una estructuración de nuestra oferta en los, en la formación en la parte administrativa a todo lo que son servicios, en asistencia administrativa, logística, mercadeo y ventas, contabilidad. Sumado a las ofertas que ya tenemos en los programas industriales que hemos manejado por tradición acá. La idea es que nuestros chicos de protección sean a futuro nuestros becarios. Es decir, la ETH hace toda una gestión de oferta para que otros públicos nos mantengan como ese punto de equilibrio y nuestros chicos ETH puedan, digamos de protección, puedan acceder al beneficio y empezamos a hacer un sector mucho más sostenible para la ciudad y para nuestra obra. Otro de los cambios con el que nos encontramos en el 2016 es el nuevo horario para la institución educativa. Este se produjo como reajuste a las dinámicas internas, institucionales y a la necesidad de optimizar los tiempos de atención del personal de servicio de alimentación así como del equipo educativo. Otro frente de trabajo de Ciudad Don Bosco está en la consecución de recursos para nuestro sostenimiento, ya que como bien sabemos, los contratos con Bienestar Familiar y el municipio de Medellín no alcanzan a cubrir los costos que se generan en la institución. Es por eso que el coordinador de proyectos, Juan Pablo Sandoval, ha identificado cuatro líneas de interés que podrían convertirse en espacios de cooperación internacional. Veamos. Desde la Oficina de Gestión para el Desarrollo, hemos encontrado que existen aún maneras de cooperación internacional. Tres de ellas se alinean por la vía de la innovación, la ciencia, el desarrollo sostenible y el posconflicto. En aras de ello, hemos tratado de alinearnos con esta misma ruta internacional y venimos plasmando nuestros proyectos en estas tres líneas principales. En innovación y ciencia ya hemos firmado proyectos con la Universidad Autónoma Latinoamericana, su Facultad de Economía, y también lo hemos hecho con la Universidad San Buenaventura en un convenio de investigación. En la parte de posconflicto y prevención, venimos fortaleciendo los proyectos con el CAE, con Derecho a Soñar, y ahorita estamos apuntando a una convocatoria masiva de la Unión Europea. En la parte de desarrollo sostenible y medio ambiente, nos encontramos que aún tenemos un recorrido muy corto en este campo. Venimos apenas trabajando en la fase exploratoria y en próximos meses esperamos tener algunos resultados sobre la planeación de proyectos en este campo. En Ciudad Don Bosco, oímos hablar de sistemas de gestión, de procesos, de programas, en fin, tantos términos que a veces nos confundimos y podemos enredarnos. Por esta razón, invitamos a Alex Villarreal, coordinador de calidad, para que nos dé una pequeña explicación sobre sistema y procesos. Un sistema de gestión de calidad es una herramienta que utilizamos para el cumplimiento de nuestros objetivos. Por ejemplo, el objetivo de Ciudad Don Bosco es la formación de buenos cristianos y de honrados ciudadanos. Entonces, el sistema de gestión enfoca todas sus fuerzas al cumplimiento de ese objetivo. Para poder cumplir con todo lo que el sistema se ha trazado, entonces empieza a identificar la gestión por procesos. La organización puede escoger el número de procesos necesarios para poder cumplir con este objetivo. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que tienen unas entradas y unas salidas. Es importante decir que el sistema de gestión tiene un enfoque basado en procesos. Lo que significa es que ningún proceso es autónomo ni independiente, sino que necesita uno de otro para poder cumplir con su objetivo. Vamos a mirar, por ejemplo, el proceso de protección. Todas las actividades enfocadas al restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se llama proceso de protección. Este proceso es uno solo para todo el sistema de gestión. Los diversos programas conforman este proceso y realizan las mismas actividades. Miremos. Pedagogía de la confianza, identificación, diagnóstico y acogida. Pedagogía de la esperanza, intervención y proyección. Pedagogía de la alianza, egreso. Pedagogía de la alianza, pos-egreso. Cada programa, entonces, realiza esas cuatro actividades y, a su vez, los seis programas conforman el proceso de protección. Y bien, esto fue todo por hoy en su telenoticiero Ciudad Don Bosco. Recuerden que ustedes pueden estar aquí con la información de lo que pasa en sus diferentes áreas. Los acompañamos en la presentación, Oscar Arismendi y Nini Joana Duque. Hasta la próxima y feliz jornada. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Cámara y edición, Julián Echeverry. Dirección, Claudia Flores. Departamento de Comunicaciones, Ciudad Don Bosco. Departamento de Comunicaciones, Ciudad Don Bosco.